Bueno, como todos los días, el miércoles no se duerme, Carlos Mauricio, tempranito todos estaremos viviendo el partidazo entre México y Suecia por el pase a los octavos. El miércoles, el martes, no se duerme nunca. Así es, ambos equipos se preparan para la última jornada del Grupo F en Ecaterimburgo con todo por decidir. México ocupa el primer puesto del grupo con dos victorias en dos partidos, mientras que Suecia tiene tres puntos menos como resultado de la agónica de error sufrida contra Alemania. Aunque México posee un pleno de puntos, una derrota en este encuentro, unida a una victoria de Alemania sobre Corea, provocaría la trágica eliminación del tri. ¿Te imaginas, Carlos? Eso sería una suerte muy cruel para un equipo que ha ganado los dos primeros partidos.